Panda Zambrano, camisa número veinticinco, comunícate, haz tu broma en el Panda Show. En este día de inicio de posadas, día de inicio de diversión, la segunda hora a través de la Que Buena y nos enlazamos en directo a través de Claro Música de aquí hasta las once de la noche. Cero uno ochocientos siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos. Cero uno ochocientos pandita gratis sin costo de todo el territorio nacional. Desde la Ciudad de México, cinco pandita, cinco siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos. Desde los Estados Unidos, uno ocho cinco cinco veintiséis once ocho cero cuatro. Soy el Panda Zambrano y en este lunes la diversión comienza aquí. El escuadro, vallos, siete veinticinco, inigualable pandita show. Pandita, ya descargue tu voz para hoy. La Que Buena. Llama gratis desde la Ciudad de México. Cinco pandita. Y estamos iniciando en este lunes, en este dieciséis de diciembre, cinco cinco tres siete veintiséis treinta y cuatro ochenta y dos. Es el WhatsApp para que subromete el Panda Show a través de Facebook, Panda Zambrano veinticinco. Twitter, arroba, quiero una broma, voy hasta la Florida y está Jonathan. ¿Qué onda, Jonathan? Gusto saludarte en este lunes. ¿Cómo andas, Jonathan? ¿Qué onda, mi pandita? Buenas noches. ¿Qué haces, mi rey? ¿En qué parte de la Florida, Jonathan? Aquí, bueno, exactamente en el lugar que vivo se llama Fort Laude, pero estoy a quince minutos de Miami. Ah, hasta por Miami. Órale, pues, ¿qué hace un mexicano en Miami? Lo digo, lo oí todo, pero es un asunto, tú sabes. No, 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 eso es lo que, eso es lo peor que me está pasando, que se me están pegando los talados cubanos, pandita. Ya, ya habla, ya habla como cubano. Háblame como, hablemos como cubano, ¿te parece? Háblemos como cubano. Tú traes la vaina ahí viviendo tanto tiempo cerca de Miami, ahí en la Florida. Háblame como cubano, hablemos como cubano, hermano, hablemos como cubano. No, 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 apenas llevo tres años aquí, en este país ya tengo veinte, veinte, aproximadamente veinte años. He estado en muchos lugares, Texas, Arkansas, California, Arizona, muchos lugares, pero aquí en la Florida apenas llevo tres años. Oye, pero platicamos una cosa, estando en Texas, en Illinois, en Arkansas, ¿qué es lo que te llevó a tierra de Florida? Y es un punto natural como que, como que no es muy bueno para los mexicanos, tú sabes, no hay la vaina, el asunto. ¿Cómo está la chica? ¿Qué más va a hacer? Ah, ¿a poco encontraste una mujer ahí en la Florida? Hola, dígame. ¿A poco encontraste una mujer ahí en la Florida? Pues aquí vine a encontrar a la mujer con la que estoy, que de hecho es de allá, de mi lugar donde estoy, yo estoy de Guanajuato. De Guanajuato, ok. Sí, señor. Entonces el amor, el amor, el amor. Bueno, platícame, brumita para quién en este lunes, Jonathan. Pues mira, panita, quiero hacerle una bruma, la bruma es para mi hermana, mi hermanita que está, ella vive en Querétaro. Ok. Y este, pues, ella, yo le platicaba a producción, ella es muy, 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 se preocupa mucho por nosotros, es muy, nos frecuenta mucho que cómo están, qué hacen y eso, ya sabes, familia. Entonces, pues, quiero hacerle la broma de que debasca una cosa que sucedió, no aquí en la Florida, pero cerca de aquí, en otro estado. Que a unos amigos, este, tenían problemas acá con la ley y pues los agarraron y los mataron para, para Guatemala. Pero siendo amigos de, de, de Guanajuato, de, de restado. Y yo, pues, entonces, pues, como ella es muy, de preocuparse mucho de cómo están y cómo les ha ido y eso y lo otro. Me veo complicado. Yo creo que vamos a tener que hacer, vamos a tener que hacer lo mismo, pero diferente. O sea, como, sino que estás en deportación, efectivamente, que te van a deportar, pero que te van a deportar a Guatemala. O sea, están necios de que eres guatemalteco. Sí, pues, eso me dicen por la carota, porque de hecho aquí me lo dicen seguido. Oye, tú eres hondureño, eres guatemalteco y yo respeto, somos, somos hispanos, todos somos. Pero yo le digo, ¿qué pasó, hombre? Soy de Guanajuato y todo el mundo aquí me confunde que si no eres de Guatemala, eres de Honduras. Pero hay un problema muy grande. No tienes cómo demostrar que eres mexicano. No tienes ningún tipo de identificación, nada. Entonces, el problema es que ella tiene que convencer, en este caso, a la gente de inmigración de que eres mexicano y que te tenemos que deportar a México, no a Guatemala, ¿ok? Yo le voy a hacer preguntas, por ejemplo, ¿en qué primaria fuiste? ¿Cuál es tu mejor amigo de la infancia? Preguntas que ella no creo que sepa y si no, pues se las cambiamos. Y yo te voy a hacer preguntas, este, como por ejemplo, este, ¿en qué año fue la Revolución Mexicana? Y tú me contestas la primera tarugada en mil cuatrocientos veinticinco. De tal forma que yo no tenga elementos, tú no tienes elementos y no hay elementos para que yo te mande a México, sino a Guatemala. Porque, de acuerdo a tus rasgos físicos, tú eres guatemalteco, no eres mexicano, ¿ok? Muy bien, ¿solamente te están deportando a ti o también a tu esposa? No, a mí, porque, de hecho, mi esposa es ciudadana. Yo estoy en eso de, estamos en la, en la de Catarnos para hacer los trámites para que ella me arregle a mí. Muy bien, ¿cómo se llama la bromeada, tu hermana? Ella se llama María Concepción. María, ok, María Concepción, perfecto, entonces tú vas a estar en Miami, precisamente en el departamento ahí de, de, de migración, te estás en el proceso migratorio, este, hay un oficial que se la, es el oficial Jay García, que habla español, ok, entonces tú quieres comunicárselo porque, pues, quieres ver la forma en que ella pueda hacer legítimo que tú eres mexicano porque no te lo creo. ¿Estás preparado, compadre? Ok. Ah, pero, eh, ¿entro yo, entonces? Sí, entras tú primero. Bueno, no, entro yo, entro yo, entro yo, entro yo. Marcamos las bromas en el Panda Show. ¿Qué tal, amigos que escuchan al Panda Show? Ese viejo degenerado, depravado, calenturiento y bromista que me encanta. Les mando un saludo navideño, que haya mucha paz en sus corazones y todas esas gaderas que nos gustan tanto, con todo respeto. Soy doña Márgara Francisca, para que no me confundan con la Ninel Conde. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La que buena. Bromas. Ok. 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 Bueno. Sit down, please, sit down. Ok. Hello. Hello. Eh, aquí encuentro a María Concepción. ¿De acuerdo de quién? Habla el oficial J.E. García. Estoy hablando del departamento de inmigración en Miami. En Miami, Florida. ¿Usted conoce a un hombre de nombre Jonathan? Sí, es mi hermano. Ok. Um, permítame un segundo, se lo pondré en la línea, ¿ok? Gracias. Come on. ¿Qué pasa, Chico? Toma teléfono. Bueno. ¿Qué pasa, Chico? ¿Cómo estás, Connie? Bueno. Connie. ¿Quién habla? Soy yo. Soy tu hermano. ¿Qué pasa, Chico? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, pues, tengo un problema. Sí. Este, ¿estás sola tú? Sí. Ok. Oye, mira, es que, ¿te acuerdas que en la mañana te hablamos que estábamos yendo de un trabajo a otro? Sí. Entonces, pues, ya cuando llegué al trabajo me dijeron que no iba a poder trabajar hasta mañana porque no estaba listo y yo llevé a Diego a la casa. Sí. Pero salí porque tenía que hacer unas cosas yo y, este, pues, me paró la policía, Connie, y como, pues, yo les debo algunas cosas. Yo les, yo no he pagado algunos tickets que debo acá desde hace tiempo y ya me tienen aquí con migración. ¿Y qué puedo hacer, Chico? Pues, es que el problema es que me, ahorita nada más me dijeron que me podían dejar hablar a, no sé, dos minutos, no me dejan mucho tiempo, pero la cosa es que, como me agarraron, yo me salí rápido de la casa y no traigo de interés. Entonces, este güey que me tiene aquí sentado, medio gacho, y me está diciendo que, que si no tengo identificación, que me van a mandar a no sé a dónde. Y, pues, no sé, yo quisiera que, a ver qué te dice él o que te platicara, porque yo ya no sé qué hacer, la verdad. No me contesta mi mujer y yo no le quiero hablar a Diego porque se va a preocupar, pero no sé, no sé qué, no sé qué se pueda hacer en este caso. Entonces, pues, yo te hablo porque ellos me dicen que me va, si te digo a otro lugar, a mandar para México. Y no sé si tú quieras hablar con este, con el oficial este, para que te explique, porque no me van a dejar hablar mucho, pero es bien gacho este güey, eh. Habla, me está tratando mal y son bien, son bien, pues, yo no me estoy dejando, pero igual, no. ¿Quieres que le pase a Alain mejor? No, 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 pues, habla, habla, habla tú un poquito con él, porque igual yo no quiero también que el cuñado se preocupe ahorita o que vaya, pues, que te explique las cosas y ya después le dices a Alain. A ver. A ver. Eh, oficial. Yes, sir. Sit down. Hello. Hola. Antes que nada, debo comentarle que esta comunicación está siendo grabada para fines de seguimiento de la misma. El día de hoy fue detenido una persona de nombre Jonathan, que está de forma ilegal en mi país, en los Estados Unidos. ¿You know? Sí. Ah, no solamente él fue detenido varias personas que han estado dentro de la Florida. Y, so, él no trae consigo ningún tipo de, ah, ID o identificación. Él dice que es mexicano, ¿ok? Ah, pero no trae ningún documento, pasaporte, o, ah, licencia, o algún tipo de documento que lo acredite. Ah, y de acuerdo a los estudios y rasgos físicos, él va a ser mandado a Guatemala, ¿ok? Pero, ¿por qué Guatemala? Él es mexicano. ¿Usted tiene algún tipo de identificación del que acredite que es mexicano? Eh, tengo su, su acta de nacimiento, se lo puedo enviar por fax, o se lo puedo enviar a un correo electrónico. Ah, ¿cuál es el nombre de su hermana y qué fecha de nacimiento de su hermano? Veintisiete de septiembre. ¿De qué año? Ay, no recuerdo muy bien. Ah, yo le voy a hacer unas preguntas, unas preguntas que él ha hecho a él. Y si realmente usted es su hermana, como lo dice, tiene que saber el tipo de preguntas que le hago. Sí. Ok, ¿signo zodiacal de su hermano? Ay, desde el mes de septiembre, no sé qué. ¿Signo zodiacal del hermano? Conteste, ¿lo sabe o no lo sabe? Permítame. ¿No lo sabe? No. ¿Nombre de la escuela elementary school, escuela primaria donde él cursó? Es en la comunidad de San Pedro de Ortenango, me parece que es Benito Juárez. ¿Nombre de la escuela, no en qué lugar? No lo sabe. Ok. ¿Nombre del amigo de infancia? No lo sé. No sabe. Y usted dice que es su familiar. Es mi hermano. Cuando una persona es familiar, sabe datos concretos. Tipo de sangre de su hermano. Es, me parece que es apositivo. ¿Me parece o es? Señor, somos dos hermanos y cada uno tiene diferentes tipos de español. Yo le estoy haciendo preguntas concretas. Mi función es precisamente encontrar respuestas, ¿sabes? Al igual que al... Hey, come on. Jonathan. Jonathan, come on. Responde. Dígame, dígame. ¿Lugar donde naciste? ¿Lugar donde naciste? San Pedro de Ortenango, en Guanajuato. Guanajuato. Ok. ¿Eres mexicano? Sí, señor. Dime, ¿en qué parte de México se establecieron los mayas? Yucatán, Campeche, Quintana Roo u otras opciones. Campeche. Campeche. Sí. Ok. ¿Usted sabe dónde se establecieron los mayas, señora María? Yucatán. Y su hermano, dijo Campeche, ¿él es mexicano? Sí, es mexicano. Jonathan. ¿En qué año fue la Revolución Mexicana? Eh, 1480. ¿Qué año? 1482. 1482. ¿En qué año fue la Revolución Mexicana, María? 1910. ¿Y usted cree que voy a creerlo que su hermano no sabe cuándo es la Revolución de México? Y usted no sabe ni siquiera tipo de sangre, signo zodiacal. Yo no puedo comprobar. Que su hermano sea mexicano. No tiene ningún tipo de identificación consigo. Él, de acuerdo a los estudios que hizo la FUIQQ, tiene que ser guatemalteco. ¿Ok? Es por eso que yo le estoy demostrando que no están haciendo las cosas correctas. Pero si yo le estoy diciendo que soy mexicano, entienda. ¡Shut up! Además de mí no me tiene que mandar un lugar que yo no soy. Usted no responde las cuestiones de historia o lo mínimo de mexicano. Esta mujer que dice que es su hermana no sabe ni siquiera. Ok, a ver. María, ¿cuál es la comida favorita de su hermano? ¿Cuál es? La mexicana, ensiladas, frijoles, gordita. ¿Cuál es la comida? Es ilógico lo que está diciendo. A mí sí es una manera seria de detectar una nacionalidad de una persona preguntándome... ¡Hey, Shara! Mira, usted no va a decir la forma en que nosotros hacemos nuestro trabajo. Ese es el problema de ustedes mexicanos. Vienen a nuestro país a llenarlo de mugre y a llenarlo de problemas. Usted es un asno, al igual que su hermano. No, no estoy bien. Usted es un asno. No, usted es un asno. No, claro que no. Porque no sabe si usted verdaderamente es hermana de este Jonathan. No sabe ni siquiera lo mínimo. Voy a permitirle hablar un par de minutos. Él será deportado a Guatemala. Y las autoridades de Guatemala sabrán qué hacer. Ok, Jonathan. Va a ser deportado mañana, nueve de la mañana, a Guatemala. Reprobado. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y es que usted puede con este hombre? No me sé su signo sovietario y por eso me dice. ¿Qué hago? Dime, ¿qué hago? Sí, pues, es que me pregunta todo. ¿Qué? Fíjate, me está preguntando. ¿Y qué tipo de sangre eres? Como si yo supiera mucho H2O y no sé qué. Y hasta cacheteando. Y eso creo. Porque yo lo estoy diciendo. Soy H2O. ¿No eres? Y no sé. Se me ocurrió lo de la canción Signo Libra. Y estoy contestando, pero somos tan necio el güey con él. Tan necio que mañana me van a mandar a las nueve de la mañana. ¿Y no cómo va a darle a conocer para que vaya ahí? Oye, pero pues también, de lo que te estaba preguntando, yo pensé que tú sabías de algo de mí, de mi vida, para que me ayudes con eso. Pues que le dije, le dije a la escuela, le dije tu fecha de nacimiento. Pues tú sabes que... Y le dije, pues no, no, yo no sé qué signo. Pues te hubieras acosado. Mi mejor amigo es la que siempre andaba con la ranfla. Y cuál es mi comida favorita. Pues el chile negro que siempre mi mamá nos hace. Y esas cosas. Y eso es que es lo que yo también le dije al principio al güey. Y yo creo que lo apunto. Y por eso te estaba preguntando a ti. Pero, pues, no sé, no sé, no sé qué. Supuestamente me van a dar un receso para salir afuera. Y yo me voy a escapar, yo voy a correr. Ya, si me hacen algo, pues ya. No, no corra. No empiece. Santos, ayúdame con él. Es que yo no le quise hablar a Francisco ni a nadie porque yo sé que tú eres la que más me puedes ayudar. ¿Qué? ¿Pero a qué parte de Guatemala te van a mandar? Sí, es que también me estaban diciendo que solamente tengo derecho a hablar con una persona y por algo, supuestamente, dos minutos. Y si me pasas a la line o me pasas a otra persona, me van a fregar los güeyes. Ok, Jonathan, time over, time over, ok. Voltease que van a ponerle las esposas. Espéreme un minuto más. No, shut up. Hello. Sí. Habla el oficial Jay García. Debido a la autoridad que me confiere, no hemos podido corroborar que usted sea familiar directo y aparte que él sea mexicano. Sí, sí. El día de mañana será mandado al área de migración de la Aurora en Guatemala. Y posteriormente las autoridades de Guatemala se encargarán de hacer el proceso migratorio. Ok, usted me entendió a mí. La Aurora en Guatemala. Hola. ¿Usted me entendió a mí? Está bien. Y yo le recomiendo que no mienta, porque usted ha estado mintiendo. ¿Escuchó? No estoy mintiendo, señor. Sí, está mintiendo. Y se lo voy a corroborar. Le voy a hacer una pregunta. Only one question, ¿ok? Y espero que usted me la responda correctamente. ¿Y ya para qué le pregunta si ya me esté diciendo lo que va a hacer? Porque quiero. Y tiene que respondérmela. Yo soy superior a usted. Respóndame cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hermano. ¡A toda máquina! ¡Estás en las bromas del Panda Show! No es cierto, María. Soy el pandita, es una broma de Jonathan. Tú estás en Querétaro, yo estoy en la Ciudad de México. Él está en la Florida. Y todos nos divertimos. ¡Bien padre! María, no sabes nada de tu hermano, no manches. Oye, ¿ni siquiera su cuate es un brother de pequeño, su mejor amigo? ¡Qué vergüenza, María! ¡Ay, estoy llorando! ¡Ay, ¿por qué llora, María? ¿Por qué? ¿Por qué? Jonathan, dile por qué la bromita. Dile por qué la bromita del canal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Corre, carnalita. Ya sabes que te quiero mucho y ya sabes cómo hemos estado allá. Me dices que vaya para México, que sigamos con la Checo Aventuras y que nos dejemos yo a mi mujer, a mi vieja por un lado, tú a tu viejo por otro y nos vayamos al pedo. Pero como no he podido, pues dije, ahorita le voy a hacer una broma a mi carnalita. ¿Pero pa' qué si? Se sigue semblando. Si no sabe ni siquiera qué primaria juita es tu próxima. ¡Gínate! No, no sabe ni siquiera mi signo, ni mi camarada, la ranja, ni nada. No sabe ni el signo, Zodiac, que nada sabe tu carnala y a ti. No, no, no. ¡Qué pena! María, préndele a tu radio y a la que buena ahí en Querétaro o baja tu aplicación a tu celular a Claro Música y escúchanos en directo. Jonathan, dile a tu hermana cómo se oye el Panda Show. ¡A toda la máquina plana distante!